Acomad la pierna de atrás primero. Ahí está. Quedate plantado, Coyote. No hace falta que vos retrocedas. Al contrario, tenés que avanzar. No te cierres, esquivalo. No te cierres. No te cierres. Eso, si vos retrocede, dale. Encima, encima le vas a ver que retrocede. Sin pegar. Tienes que estar atento nomás que vas a tirar a la derecha. ¿Ves? Bien. Pegada de la 100. Pegada de la 100 la otra mano. Pegada, no cerca. Pegada, pegado. Se te acabó el lugar, eh. Se te acabó el lugar. Se te acabó el lugar. Se te acabó el lugar. Vamos. Vamos, que termino. Siete. Ocho. Cuidada de la otra mano. A la 100. Bien. Última vuelta. Dos vueltas. Dos vueltas ya. Dos vueltas cada uno. Estiren las piernas hasta que termine. Ahí termina él. El camino para adelante. Eso. Falta la confianza. Eso, eh. Baja el mentón. Tranquilo. Los hombros. No te desesperes. No te desesperes. No te desesperes. Esperá la mano, mamá. No te desesperes. No te desesperes, no te desesperes. Eso, eh. Guardá que alguien salió a saludar, eh. Alguien salió a saludar, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué te ríe? ¿Qué te ríe? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Quién sabe del público de qué se ríe? Tranquila, tranquila Bien, ahí ya comanda la perna de atrás Bien, bien, bien